Un paso por FAMI en algún momento hoy, hay una situación compleja en Esquel con los afiliados de FAMI y con el círculo médico. ¿Cómo interviene la provincia de U? ¿Cómo puede intervenir? Nosotros la verdad que lo vivimos con mucha preocupación, muchos prestadores se comunicaron con nosotros para tratar de establecer un nexo. Por eso, entendemos que hay una necesidad por parte del Gobierno Nacional de equilibrar las cuentas, pero en este último tiempo quienes fueron más perjudicados, sin ninguna duda, fueron los jubilados. La verdad que hay una desidia en el trato con uno de los sectores más vulnerables, que es la tercera edad, no solamente en nuestra provincia, lo estamos viendo en muchos lugares, por eso esta semana vamos a pedir una audiencia con quienes están al frente del FAMI a nivel central y también pedir a quienes están a cargo a nivel local que se pongan a laburar y que brinden respuesta, porque no se trata de calentar una silla y cobrar un sueldo todos los meses. Tienen que darle respuesta a los jubilados, va a haber un amparo colectivo, estamos hablando con distintos referentes de centros jubilados, sobre todo en Comoro Rivadavia va a ser la primera reunión y va a haber una ley también en defensa a la tercera edad que vamos a presentar en la legislatura. Lo que no vamos a permitir es que se hagan los distraídos con una responsabilidad que tiene el Estado Nacional a través de PAMI, que es el brazo ejecutor, para brindar prestaciones a quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación digna y para tener una salud digna, que hoy lamentablemente están saturados los distintos hospitales públicos justamente por la desidia de quienes lamentablemente están hoy al frente de PAMI. ¿El contacto va a ser a nivel central o va a ser en principio con las autoridades provinciales de PAMI? Va a ser a nivel central, a nivel provincial la verdad que no hay ningún tipo de respuesta para los jubilados, tampoco vemos que haya respuesta para los prestadores, así que esto es muy sencillo, para brindar respuestas y para que las prestaciones funcionen se tienen que pagar y ese presupuesto tiene que estar en prioridades abocado a cuidar a los más grandes, cuidar a los jubilados, así que los vamos a acompañar en la presentación que van a hacer en Comodoro Rivadavia, los vamos a hacer parte a los jubilados también de, no solamente PAMI sino también a los provinciales de la conformación de esta ley que va a ser en breve. Lo que sí nos vamos a permitir es que, insisto, se sigan haciendo los distraídos y esperando a ver qué pasa si algo se acomoda. Parte de gestionar es resolver los problemas y si uno está en un lugar y por el motivo que fuese, ve que de nivel central no da respuesta, lo más digno en todo caso es renunciar o sumarse con los jubilados para judicializar lo que tienen que judicializar porque no se les está dando respuesta. Gracias.